Bueno, hoy voy a hacer mejillones con fideos. Así que voy a hacer una cebolla, un pimiento colorado. Después tiro los mejillones en el wok. Le pongo un puré de tomate. Y eso lo dejo cocinar más o menos 15 minutos para que tome bien el sabor de los mejillones. Pongo a hervir mientras tanto unos fideos. Yo puse los que tenía, así que puse dos clases. Una vez que está hervido, le saco el agua y los pongo en el wok, conjunto con los mejillones. Los mezclo bien y los dejo 10 minutos más en el wok, cocinándose. Así los fideos, las pastas, toman el sabor de los mejillones. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, así es como quedó terminado el plato. Ahora voy a servir. Y es una comida fácil y riquísima. Anímense en hacerla porque es muy fácil, muy rápido de hacer. Y es un plato, ya les digo, riquísimo. Acompañada con un buen vinito tinto, que es el que me gusta. Así que espero que les guste. Un beso. Gracias. 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 Gracias.